¿Cómo te llamas? Lorenzo Condori, mi amado apóstol Soy de Achacachi Como dicen ponchos rojos Pero el Jesús me lavó con su sangre Gracias Jesús ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo era? Antes seguía, pero no he palpado tomar alcohol Desde mi niño, cuando me crecía Pero siempre escuchaba, pero no perdía las palabras Y ahora cuando en 2011 La segunda plan que he participado, pastor Allá en ahí me he cambiado De ahí me he aprendido a leer la Biblia Una vez, una sola vez me he cambiado Con eso, apenas la mesa anterior Con lo que yo me prometí para leer un capítulo al día Me he leído de Génesis y Apocalipsis Tan solamente leída Ahora recién me entiendo Y ahora dime ¿Qué ha pasado con tu vida en el plan de Dios? ¿Qué hizo Dios? Amado apóstol La semana anterior, ¿cómo está? Noche estuve escuchando radio sol Y ahí mi hija la Sonia Había regresado Después del martes Me llamó a través del celular Papi ya está Reservado el copo me dijo Pero yo dije No Porque el domingo tengo que ministrar Con un Con una predica, una iglesia O sea, ¿eres pastor? ¿Pastor eres? Me han enviado el pastor Hermenio Durante este un año Si estás predicando Amén, Gloria Pero tu vida no estaba bien No estaba bien Solo predicaba nada más Caramba, era solo un hablador entonces Un hablador nomás era Pero paraba como Como para ordenar Pero si yo no cumplía Si yo no En mi corazón no vivía el amado Espíritu Santo ¿Y ahora qué ha pasado en el plan de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? En el plan de Dios Todo me ha cambiado Las predicas me chocaron a mí Pero ahorita al Espíritu Santo No lo puedo mentir No lo he dado ni un poñete a mi esposa Ahorita está escuchando radio sola Y una chacacha chijipina grande Mi amado apóstol ¿Qué le dirías a tu mujer ahorita a tu esposita? Dale un mensaje Dale, háblale de tu corazón Viviana Esposita, mamita Me estás escuchando Yo no te ayudaba en nada Solo tú me dejabas de leer la Biblia Pero ahora en todo Me prometo de ayudar Ahora no voy a ser antes como antes El viejo Lorenzo se ha muerto Mamita, perdóname Aquí están mis hijas Cambió tu vida Amén, gloria a Dios Me ha cambiado Ahora voy a vivir Con el Espíritu Santo Tengo que predicar Mi amado apóstol ¿Dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo quiero ir No al infierno He renunciado completamente Y jamás tengo que volver ¿Quieres cantar Soy un milagro? Amén, gloria a Dios A ver, levanta tu mano Cántalo fuerte Soy un milagro Él me ha cambiado En mi vida Y me perdonó Soy un milagro Es un hermano Es un hermano que predicaba Él me ha cambiado Es un varón que predicaba La palabra Pero no lo vivía Dice Pero su vida fue cambiada Por el Espíritu Santo Hermano, ¿cómo te llamas? Lorenzo Condori Tú eres Poncho Rojo Amén, gloria a Dios Pero Jesús me lavó Con su sangre Qué lindo Hermano Poncho Rojo Dios te bendiga Nosotros amamos A los Poncho Rojos Levanta la mano Hermano ¿Cómo había sido? Grítalo fuerte ¿Cómo había sido El plan de Dios? ¡Tremendazo! ¡Tremendazo! ¡Muchachones! ¿Cómo es el plan de Dios? ¡Tremendo! ¡Dios te bendiga, amado!